hola muy buenas a todos y bueno estamos aquí en una nueva entrevista ya muchos lo conocerán a él y bueno para un actor que bueno ha protagonizado una película llamada cuerpo de élite y él se llama pues bayron gonzález en la película y bueno pues preséntate cómo estás muy contento de esta linda oportunidad de estar acá en tu programa de youtube bueno me llamo juan carlos soy boliviano os lo digo generalmente en bolivia y cuando debo realizar un trabajo pues dirá cual país y bueno por ahora mismo te encuentra en bolivia no si es el boliviano vivo aquí en bolivia como te decía pues trabajo y hago un par de cosas aquí en bolivia y tengo la suerte de que pues me inviten a proyectos como como cuerpo de élite que lo hicimos el año pasado y este año estuvimos trabajando un poco con otro proyecto que era oro de agustín díaz impresionante proyecto y pues donde tuve la oportunidad de participar como verás y boca en bolivia pero después de cuando me voy allá por sus tías hasta hacer un poco de trabajo el año pasado fue la primera vez que estuviste en españa o ya había estado antes y ya estuve antes mira hicimos que año fue el 2009 se rodó aquí en bolivia una película que se llama también la lluvia que a lo mejor lo vieron muchos ojalá que sí donde estaba pues luís tosar no a probar distorsal y el desierto bernalco mexicano conocido por acá pues yo tuve la suerte de participar con ellos verdad entonces está impresionante estuvimos por madrid para la promoción para todo esto que fue el doblar que tenemos varias veces ya en madrid antes y bueno era actor y además profesor de cinematografía no si miras es una cosa muy curiosa y yo estoy en una escuelita aquí en la ciudad de la toque estamos a 4.030 sobre el nivel del mar 4.030 sobre el nivel del mar es muy difícil estar en esa altura pues teníamos se abrió una pequeña escuela que dependía del ayuntamiento pues este proyecto estaba destinado como para casar porque no estaba muy bien destacado tuvimos la suerte de la escuela de cindayal que es otra escuela que nos adaptó pudimos estudiar terminado yo mis estudios pues me empecé pues me empecé también tanto en el trabajo que hice como estudiante que desde pequeñas pues terminé dando clases porque ya ya tenía ciertas expectativas ahora llevamos varios varios talleres nosotros tenemos un poco de actuación algo de audiovisual tratamos de compartir lo que aprendemos afuera no porque ya pues ya aprendemos un montón en ese cine gigantesco de españa de la argentina vuelvo acá y siempre tratando de compartir esas experiencias y bueno que te ha parecido españa te gusta españa que que te parece sí pues está maravillosa es fenomenal un clima loco estás en un verano que te quemas y estás en un invierno que te ya después es el caso de madrid no aquí vienen los demás los demás lugares fenomenal la gente maravillosa nunca me he sentido más como en casa la gente es increíble pues los lugares son maravillosos y bueno pues como estábamos diciendo tu último trabajo como quien dice el cuerpo de élite que se estrenó hace pocas semanas que la verdad que ha tenido bastante éxito no 600.000 espectadores según he leído es la película más taquillera no a nivel de españa no pues mira es bastante bien estamos peleando con películas de hollywood con de gran factura y ahí estamos siempre entre los primeros recuperando el primer lugar a decirnos un poquito atrás pero por nada como te dije como te contaba fuera de la grabación estábamos ya olía bien el proyecto desde el mismo guión y en el momento de rodaje se sentía que esto iba a ir bien tiene un guión muy bueno bien realizado el elenco es maravilloso es que la directora de casting es un genio encontró los personajes adecuados para cada persona es maravilloso y pues con todo esto porque más son que es gran director sólo tú que amasar esto para que este maravilloso pastel salga al aire no y bueno que ha sido donde tiene esto porque vi yo la iba a ver y ahora la gente pensará esto que le está haciendo publicidad no a mí me ha gustado y yo soy realista para que voy a mentir y bueno cuál ha sido tu experiencia en esto cuál ha sido la cosa que más te ha gustado en la película hacer como cómo te has visto tú pues lo que me lo que me queda más así como como aquí muy dentro del corazón es que como fuimos cinco actores que estuvimos fuera de nuestras tierras pues vivíamos todos en un hotel hicimos una familia allí y aquí incluyó varios de los actores mucha gente del equipo técnico tenemos un equipo técnico maravilloso que te diré eran gente que estaba ahí rompiéndosela disfrutando lo que hacía eran muchas horas de rodaje eran eran como siete semanas de rodaje pues teníamos que hacerlo rápido para una para una película de estos caracteres pero teníamos que hacerlo muy rápido teníamos muy tiempo así que teníamos que hacerlo mucho pues todo el equipo estaba aquí lo que me queda es eso es una familia muy buena todo tiempo estamos conectados por redes sociales hablando comentando quedando y eso es maravilloso porque tú vas a una tierra de gana a hacer un trabajo que te gusta conoces amigos y además te dan un cheque que locura sí sí ha sido una experiencia muy buena como está comentando no y bueno pues eso ahora se echa de menos no porque la película se grabó hace un año no y es así sí porque el verano del año pasado que fue que dijeron que uno de los veranos más calurosos y pues había momentos en donde debíamos de crear el invierno y las navidades allí en españa y teníamos que estar que el calor y las luces que te ponen y bueno con los actores principales de que han participado con cuadra te ha llevado te has sentido mucho mejor me imagino con todos pero habrá habido algunos que han sido una cosa no si es cada uno tenía su forma una cosa particular muy muy cariñosa muy muy de él por ejemplo jordi sánchez es una persona maravillosa es ahí por de pronto lo conocemos como el actor de esta serie de y autor de películas pero es un ser humano impresionante y es muy cariñoso y pues él el amigo perfecto es un amigo muy divertido siempre está ahí apoyándote que te digo de maría es maría es una mujer no me sorprende una de una actriz tan tan reconocida y de larga trayectoria que fuese tanta estricta y amorosa igual estamos con andoni allí de gómez corta andoni nunca me salía bien lo pronunciamos muy peor pero creo que estoy mejorando y andoni con maravilloso otro gran amigo no sé es muy difícil decirte con cuando llevaba con todo en realidad y bueno hacerle ir a la gente en la gran pantalla debe de sentirse una persona no cada vez que se va a acostar en la cama no se tiene que sentir muy orgulloso de haber alegrado a tanta gente no pero yo he estado trabajando en una línea muy dramática en argentina hicimos una película que se llama poli shopping que trata sobre el trabajo esclavo que se realizaba antes que bolivianos que viajaban allá y se trabajaban de forma casi como esclavos y es hicimos el largo de traje de eso fue muy duro con también la lluvia nos un tema muy fuerte sobre las transnacionales que piden a países desde el tercer mundo a los recursos naturales y ese fue otro tema muy fuerte de este entonces estado haciendo cosas postometrajes con temas muy dramáticos y cuando se presenta la oportunidad de hacer comedias tremendos retos es un concepto impresionante a la que hay que estar a la altura tú ves es cuerpo de élite no es una comedia de pastelazo no son gags con diálogos divertidos con acciones divertidas y hacerle ir creo que es cosa seria la comedia es cosa tremenda pero cuando ves te había preguntado una pregunta que a lo mejor al final de la película ocurrió una cosa muy curiosa que bueno mucha gente se quedó porque yo me iba a salir pero empezó como un trocito así no tú piensas que esta película puede tener una segunda parte más de creer es como esperarlo no deseo que viese una segunda parte porque los libros de nuevo todo sería maravilloso yo creo que sí yo creo que está para está yendo muy bien en taquilla pues son de estas películas que siempre pueden hacer una buena secuela es porque todo está muy bien armado los personajes están ya creados y seguir avanzando yo tengo la esperanza de que sea así y casi tengo la seguridad de que algo va a salir bueno ya para terminar para no hacer esto muy largo si hay alguna persona que está viendo ahora mismo esto y no ha ido a ver la película que le diría ahora mismo a esa persona pues sería maravilloso que la vaya a ver porque es una experiencia maravillosa es una película muy divertida con un mensaje muy fuerte yo el mensaje de la película lo lo resumo de esta manera que se encuentren personas de otras región y estás eso no es un problema la gran oportunidad creo que esta película habla precisamente de esto es más en torno de acción que el gran momento para ir a ver y bueno ya la última pregunta cuál ha sido la comida que más ha disfrutado aquí el arroz la paella por ejemplo los flamenquines cuál ha sido la comida que más te ha gustado la paella definitivamente la paella es un plan pues me alegro de que te haya gustado estar aquí bueno pues si alguna vez nos conocemos pues encantado de haber estado aquí unos minutos hablando contigo ha sido un placer y qué bueno que las películas siga teniendo tanto éxito como está teniendo pues yo te agradezco mucho esta oportunidad no la oportunidad te la tengo que dar yo a ti por haber accedido aquí porque mucha gente no quiere me pone impedimentos y la verdad que ha sido un placer y bueno me me agrada de que haya sido así no para eso estamos para la gente para los amigos para todos pues nada muchas gracias por todo juan carlos ha sido un placer y que hasta la próxima un abrazo abrazo igualmente hasta luego